La vamos a recibir a ella desde Colombia. Muy buenos días, respirando ese aroma de café colombiano, a Patricia Maestre de Celia, la directora de este evento, de esta feria, de este eventazo, más que evento, eventazo, llamado Sabor Barranquilla, con 15 años de tradición de sabores. Muy buenos días a Patricia Maestre de Celia. ¿Qué te parece? ¿Qué apellido, Patricia? Pareces ministra. ¿Cómo estás? Un gustazo. No, no soy tan importante. No, pero de Celia y todo. El Sabor Barranquilla, la verdad. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación y por permitir contarles lo que trae Sabor Barranquilla este año y lo que somos. Bueno, antes de nada, Patricia, la verdad es que felicitaciones del 25 al 28 de agosto. Arranca la cuenta atrás, arranca la cuenta regresiva de Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, del 25 al 28 de agosto, 2022. Cuéntanos, Patricia, qué es Sabor Barranquilla y cómo están viniendo los preparativos en los días previos a esta feria tan importante a nivel nacional e internacional. Bueno, sí, Sabor Barranquilla es una feria que nos inventamos en la Cruz Roja, pero que desde hace 15 años, que estamos celebrando este año, se volvió un evento de ciudad y un evento del país, porque gira alrededor de la gastronomía del Caribe. Es una feria con identidad caribe que busca mostrarle a todos los visitantes a qué sabemos y por qué somos lo que somos esta gente tan alegre y tan colorida y tan musical que es la gente del Caribe. Entonces, con ocasión de los 15 años que vamos a celebrar este año y que muy acertadamente describimos con la frase de hay fiesta en la cocina, vamos a tener cuatro días llenos de celebración a través de las presentaciones que van a ser más de 30 cocineros invitados nacionales e internacionales. Asimismo, es una feria que tiene un componente comercial y ya contamos con más de 120 expositores y más de 30 restaurantes que van a estar allí vendiendo todos sus productos deliciosos para disfrute de todos los visitantes. Bueno, si miramos o recordamos tiempo atrás, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo esta feria, este nombre de este país llamado Colombia y sobre todo este lugar tan bonito, tan bonito como es Barranquilla. Si miramos atrás y nos vemos a día de hoy, ¿cuál es el balance o cuáles son tus sensaciones o qué sientes al respecto al ver que todo tiene un color especial, ¿no? Así es. Ha sido un camino muy, muy satisfactorio. Arrancamos con un evento pequeñito en un salón de la ciudad en el cual fueron 3.000 visitantes y ya hoy estamos en el centro de eventos Puerta de Oro de Barranquilla con más de 20.000 visitantes en cuatro días. Entonces, eso nos ha hecho unos retos grandísimos que hemos podido enfrentar y responderle a la ciudad y como bien decías, pues Barranquilla es una ciudad en el norte de Colombia que se distingue por la forma como acoge al visitante, tanto propio como extraño. Somos una gente cálida, cariñosa, alegre. Nos conocen mucho por nuestro carnaval famoso, pero ahora con sabor Barranquilla también se ha vuelto un referente de todo el sabor, no solamente del Caribe colombiano, sino del Gran Caribe. Qué bonito, Patricia Maestre de Celia. Patricia, háblanos un poquito también de los expositores que van a participar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cuanto a expositores? Se refiere el próximo 25 al 28 de agosto. Bueno, casualmente lo que más nos complace en esta versión es que vamos a tener entre esos 125 expositores, que es un poco más ya, creo, no están solamente los grandes representantes de las marcas, sino que hay una sección muy grande y que cada vez crece más de pequeños emprendimientos. Entonces, sabor Barranquilla se ha convertido en una vitrina para todas esas personas que están emprendiendo alrededor del tema de cocina, con productos, con servicios, con nuevas propuestas que hacen que la feria tenga una diversidad en la parte comercial muy interesante y que se vuelve también parte de su atractivo. Entonces, vamos a tener los representantes, por ejemplo, hay una empresa que arrancó hace muy poco que se llama La Garosa y son unos buñuelos rellenos que se inventó este muchacho y que hoy está volando con su negocio y que arrancó muy pequeñito. Entonces, eso es un ejemplo de lo que hace sabor Barranquilla por estas ideas que se van presentando y que ha logrado en estos 15 años, como sembrarle la vena de la curiosidad a la gente de que se puede vivir con el tema de cocina. Podemos decir que esto es lo que esperan ustedes de los visitantes, de la gente que visite del próximo 25 al 28 de agosto, sabor Barranquilla 2022, ¿no? Claro, lo que nosotros le queremos ofrecer al visitante es una experiencia súper completa del tema de la cocina como transmisor de una cultura. Entonces, no solamente van a entrar a un recinto lleno de locales comerciales, sino que se vive todo un ambiente de alegría, de música, entre la programación de los cocineros invitados, se hacen presentaciones musicales, la ambientación del espacio también le ponemos especial cuidado para que no sea un salón frío, sino también una muestra de toda esta exuberancia del Caribe que tenemos lleno de colores y es una explosión como de sensaciones que va a tener la gente. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Y además es lo que nos dices, con unos cocineros chef invitados internacionales de lujo como Ajime, Kazuga, Elmi, Smeudels, Coldo, Miranda, Mario Abayone, Martín Luasso, un montón, Elisabeth Ramos, Enrique Sánchez, Saraba Keller, Guelder Guerra. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se vive en los momentos previos al tener a los chefs internacionales y nacionales más importantes del mundo, no? Es un proceso muy lindo porque, entre otras, todos estos invitados responden a la llamada que le hacemos desde la Cruz Roja, como tiene un gran componente social el evento también, y ellos donan su tiempo. Entonces, vienen, aprovechan para tener este contacto con nuestra ciudad y con nuestro país, los internacionales, y a transmitir conocimiento de una forma muy generosa. Como bien mencionabas allí, tenemos un chef español, una de Curacao, de Argentina, de Perú, Puerto Rico también va a estar este año para que haya como una variedad internacional. Y luego, algo que ha venido también fortaleciéndose mucho en estos 15 años, frente a la primera versión y lo que somos ahora, la cantidad de cocineros nacionales que se están destacando, no solamente a nivel de nuestro país, sino por fuera, que hacen que el elenco de invitados sea muy importante y con unas propuestas de cocina bien interesantes. Y otro factor también que vale la pena destacar en Sabor Barranquilla es que la cocina de tradición tiene el mismo lugar de importancia que cualquiera de los internacionales. O sea, ellos, esa es la cocina de la cual nos apreciamos y que hemos logrado colocar en un espacio, en un podio muy alto para que las personas también hagan el reconocimiento que tienen estos conocedores de la tradición y que hace que sepamos a lo que sabemos hoy y que explica nuestra cultura también a través de la cocina. Lo que queda claro es que existe una variedad de invitados, de sabores y de conocimientos que se van a dar lugar en esta feria Sabor Barranquilla del 25 al 28 en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe. Perfecto. Patricia, maestre de Celia. Maestre es valenciano, ¿no? ¿Tiene raíces valencianas, puede ser? Sí, yo creo que ese maestre tiene raíces de España y definitivamente sí. Yo creo que estamos haciendo casualmente esa indagación de las raíces europeas. Sí, sí, tienes un apellido muy, pero muy, muy valenciano y hay muy poquitos apellidos maestres en Valencia, en la comunidad valenciana. Patricia, ¿estás contenta? ¿Estáis contentos? Mucho. La verdad es que sí, nos da mucha alegría poder celebrar este aniversario con toda la gente que ha hecho posible el evento porque esto es un resultado del trabajo de mucha gente que está interesada en impulsar este sector de la cocina y que lleva tanto desarrollo a la economía. Entonces, ahí sí debo resaltar que no es solamente un esfuerzo del sector privado, aquí estamos hombro a hombro trabajando también con la alcaldía, la gobernación, los ministerios, algunas embajadas que nos han apoyado a lo largo de los años para que se vuelva un evento que es de todos. Y además, respirando el olor de la cultura de Barranquilla, respirando el olor de Colombia, ¿no? Y esa cultura y ese sabor, qué bonito, de verdad, felicitaciones Patricia, muy bonito todo. Gracias, casualmente quisiera mencionar algo que se me pasaba y que es súper importante para nosotros, que es el componente académico que tiene el sabor Barranquilla. Y este año vamos, o sea, cada año escogemos un tema y este año vamos a tener las cocinas indígenas como un diálogo pendiente que había en Sabor Barranquilla y vamos a estar mostrando esa cocina del Amazonas en su contraparte del norte del país, que es la cocina Guayú de la Guajira. Entonces, a través de sus representantes. Y eso le agrega un ingrediente muy, muy importante a Sabor Barranquilla que es esa reflexión que se hace alrededor de temas muy importantes para nosotros. Qué bueno, la verdad, qué bonito. Y aparte, estoy viendo ahí el lugar guapísima de blanco con tu mandil, con tu delantal. La verdad es que se ve que eres una mujer que apuestas por esas ideas nuevas, propuestas diferentes y ganas de cambio en cuanto al sabor a Barranquilla y al olor de la cocina se refiere. Así que, ¿qué te voy a decir, Patricia Maestre de Celia? Que os deseamos el mayor de los éxitos desde el próximo 25 al 28 en Sabor Barranquilla 2022, que a seguir ya nada más termine el 28 a programar el año 2023. Y qué felicidades a todos los cocineros locales, nacionales, internacionales, porque hemos nombrado a los internacionales, pero es como vos dices, como tú dices. Hay mucho cocinero nacional y sobre todo local acompañando y respirando el olor de la cultura de Barranquilla, un lugar maravilloso. Así que, Patricia Maestre de Celia, esperando encuentres el arraigo de tu apellido y que tu feria y la feria de todos sea un éxito. Te mandamos saludos y cariños desde 360.travel y ahí estaremos acompañando. Muchísimas gracias. De verdad que ojalá los anime a que vengan a Barranquilla, este rincón de Colombia que los espera a todos. No me lo digas dos veces, porque yo ya te quería conocerlo. Yo te voy a adelantar que mi cantante es Shakira. Yo la quiero mucho a Shakira, con su waka waka. Sí. La quiero un montón. Entonces ya tengo dos motivos para visitar Barranquilla. ¿Dónde nació? Mi artistaza y visitar Sabor. Esperamos. Gracias. Patricia, te mandamos un beso. Éxitos el próximo 25. Chao, chao. Chao.